¡Hola chicas y chicos! Hoy quiero mostrarles cómo utilizar esta decoración. Son pequeños cristales que generalmente no podemos utilizar en el decorado del exterior de la uña, ya que no da una gran calidad de brillo, así que lo utilizaremos de esta manera. Vamos a hacer un pequeño diseño. Este lo pueden hacer como ustedes gusten o ustedes se lo ideen para este tipo de decoración. Yo lo haré de esta forma. Haré un estilo efecto bómez. Voy a poner lo que es una perla de acrílico almendra o nude, como ustedes lo conozcan, desde área de cutícula. Lo aplico y lo difumino hacia punta. Ahora voy a utilizar un glitter muy conocido. Lo pondré de este lado para que lo reconozcan. Voy a tomar una perla de acrílico cristal, un poco húmeda, para que este glitter se adhiere fácilmente. La perla debe de ser igual algo pequeña. Lo paso sobre mi glitter. Lo aplico desde la punta de mi uña. Lo expando. Dejo que tome consistencia. Y ahora sí empiezo a difuminar hacia cutícula. Una vez aplicado nuestro glitter, ahora sí procedemos a tomar la decoración con la ayuda de un puntero o si tienen lápiz para tomar decoración. Vamos a tomar unas pequeñas estrellitas y les vamos a colocar haciendo un poco de presión sobre estas para que se adhieran junto con el acrílico. Hay que tratar de no tomar tanta decoración para que nuestra uña no se sobrecargue y igual no gastar tanto material. Una vez aplicada de esta forma, ahora sí procedemos a encapsular desde el área de cutícula, tomando una perla de acrílico cristal un poquito grande, para encapsular nuestra decoración. Ahora tomamos una perla más pequeña y un poco húmeda para aplicarla desde punta y difuminarla hacia el área de cutícula. Hay que encapsular bien para el momento de limar no llegar hasta nuestra decoración. Y luzca de esta forma. Esperemos a que seque para poder limar. Bueno, una vez terminado nuestro diseño, ya limada y pulida nuestra uña, podemos decorar con algo sencillo. Aplicamos el finish. Y así es como lucirá nuestro diseño. En esta utilicé estuperol. Y en esta utilicé lo que fue el cristal. Y así es como lucirá nuestro trabajo y he terminado. Ya sea con cristales o con estuperoles, podemos hacerlos utilizando ambas decoraciones para hacer nuestros diseños. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete a mi canal de YouTube, agrégame en tus redes sociales y si tienes dudas, comenta. Hasta la próxima.